Música 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 Acabas de confirmar Que sos Puc Pero que? Cuidado Ay me tira el chupame la poronga boludo Que le pasaba el pelo Muy心 Galar Que se puede trabajar 그렇게 Everset Si es una perga brecha No le hice nada la brecha ¿Para qué tengo la bruja? ¿Para qué tengo la bruja? Queda abierto Pero no ¿Por qué estoy bailando? ¿Para qué tengo ahí? Yo no No es como para adelante, para adelante, para adelante... Esta veo bien Aún no se puede saltar el gacho Eh?! ¿Cómo me viene ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Está en la rima! ¡Está muy bien! ¡Está intentando pegar! No se saltan los boludo Creo que hago trampa No, pero hay en el juego Mira, mira, mira El negro Que polonga Que mierda hizo boludo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Mac friend Brent Rambo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se tiró! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Qué es esto? ¿Estás haciendo cuenta? ¿Ah, un Sarlacc? ¡Sí! Mal ¿Y si te tiraste? Mira la verdad a mi mamá Fuck ¡Hola! Hola ¿Qué? ¿Dónde andar? En Felucia En Felucia En Felucia ¿Qué es esto? En Felucia, un planeta Estamos en la guerra de los clones Estoy peleando por el ejército separatista No me voy a pegar la gracia No me voy a pegar la gracia Ah, le empecé a oro Pégale, pégale Pégale, pégale las trompas Dale, dale ¡No te trompa!